Antonio Núñez, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Teótimo Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio, Rosa Espinal, César Gruñón, María Rosalina Sánchez Tejreyes Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeon García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Nicolás Díaz, Luis Conrado Martínez, Leury Conrado, Mélida del Carmen, Belarminio de Jesús, Joaquín Basilio, Ercilia de Jesús Bonifacio, Graciela Torres, Jesús María Martínez, Marcelino Antonio Vargas, María Aurora Tavares y por todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen de la Antagracia, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, al Divino Niño, a Nuestra Señora del Carmen, al Arcángel Miguel, al Gran Poder de Dios, a San Judas Tadeo, San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio. En acción de gracias, por favor, es recibido. A Santa Clara y a Jesús Sacramentado pidiendo para sacar un Sagrario de Aduanas. A la Virgen de la Antagracia, a Jesús Sacramentado por liberación de Aneu y de Arias, prosperidad, salud de Celeste, Aniceli y José Arias. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María por liberación, protección, sanación, conversión de Jenny Marmolejo, Yaceli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia. Familia Tineo Abinader, Jess Marlin, María Almanzar, familia Espinal Rodríguez, Moronte Espinal, López Espinal, Peralta Jerez y su descendencia. Familia Peralta Núñez, Bernardo Rodríguez y Guillermina Paulino Núñez. A la Sagrada Familia por la bendición del matrimonio de Juan y Leticia. Jesús Sacramentado por liberación de unos terrenos. Al Divino Niño Jesús pidiendo por la salud, protección, conversión de una devota y la prosperidad, paz en su empresa. Al Divino Niño Jesús y el gran poder de Dios por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, el éxito de los proyectos de los hermanos Hilario, John Manuela Mauri, Yénica María Magdalena, José Luis Vargas Núñez, Angélica Lucía Troncoso Vargas. A la Virgen de la Alta Gracia por el embarazo de Ana Silvia Corniel, por la salud de José Grullón. Elena Cepeda, María Gatón, Juan y Ramón Almonte, Kelvin Cepeda. A la Virgen de la Alta Gracia por el embarazo de Ana Silvia Corniel, la salud de José Grullón, eulogia Cruz. Al Espíritu Santo por liberación, sanación, prosperidad de Elías Antonio Tavares, Candida Olga Veras, Estefanny de Carmen Flete y Amélie Canela. Por el éxito de un proyecto de la familia Peralta. La Santísima Trinidad por liberación espiritual, salud de Asunción y Mercedes la Antigua y toda a su familia. Al Espíritu Santo, a Jesús sacramentado. A la Virgen de la Alta Gracia por los ancestros de la familia Tavares de la Rosa Gutiérrez Rosario. Al Arcángel Miguel por liberación de Roberto Polanco, diógenes Reyes y familia. A Jesús sacramentado por la salud, prosperidad, liberación del matrimonio de Antonio Espinal, Mariana Núñez, Lady y Bolívar. A los pies de Jesús sacramentado por liberación, paz de una persona. A la Virgen de la Alta Gracia, Jesús sacramentado por un milagro de Manuel Antonio Débora Cabrera. Por la salud del alma, cuerpo de la familia Peralta Morón, del éxito de los estudios, de los nietos de María González y por la paz de su hogar. Gilda, Gladys, Mireya, Olga Minier, Leo Vigilda Alba, Dolores, Aniana Solano, Norma e Injaríquez. Por el descanso de Félix Antonio Marte, Ercilia de Jesús Bonifacio, Crisolia Guzmán, Manuel María Rivas, Teodora Mercedes, Felipe, Víctor Antonio Rodríguez, Víctor Antonio Rodríguez, hijo y padre, Bernardo Antonio, Marcelino Antonio Pichardo, José Núñez. A la Sagrada Familia por la sanación, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos. A la Virgen de la Alta Gracia por el éxito protección del embarazo de Valentina y Natalia. Liberación de la familia Martínez Rodríguez, Rodríguez Torres. Liberación de la familia Jagua Bencosme, Gómez Jagua, Tavares Jagua, Tavares Veras, Tavares García. Liberación de Eddie, Rafael Rodríguez, Yolanda del Carmen Jaques, Alexis de Jesús Suero, Betsay de Altagracia Suero, Ronnie Alcántara. Conversión, protección, unión de los hermanos Correa Gil. Liberación de Ana, Francisca Peralta. Protección, liberación de Herod y Joan y familia. En acción de gracias por los empleos recibidos. Pidiendo prosperidad para un matrimonio. Por liberación, conversión de Emanuel Cruz. Durán, por la restauración de su hogar. Pidiendo la gracia de un bebé para Cristina Gutiérrez. Liberación de Francisco Gutiérrez y familia. Liberación de Noemí Reyes, el éxito de un viaje. Protección de Ángel Cepeda. Conversión de Richard Basilio Peralta. Por la sanación de cáncer de Jimmy Medrano, hijo. Liberación, sanación de Jimmy Medrano, padre. Liberación de la familia Rodríguez Tavares. Liberación ancestral de la familia Vargas Taveras. Martínez Rodríguez, Gil Sánchez. Bernardo Martínez Rodríguez. Guillermina Paulino Núñez. Y Edi Faustino Cruz. A Jesús sacramentado por liberación, conversión, sanación espiritual. De Arquímeres Antonio Brito Pérez. Al Arcángel Miguel. A Jesús sacramentado a la Virgen de la Alta Gracia. Por liberación de los ancestros de la familia Espinal Santos. Morel Crisante. Minier Hernández. A Jesús y a María por la salud, protección, prosperidad. De Rosa Margarita Curiel Jiménez. Darlin Margarita. De Cire de Llanara. Dawis Peña Curiel y familia. Al gran poder de Dios. A la Virgen de la Alta Gracia. Por liberación, sanación física y espiritual y mental. De Johnny de Jesús. A Jesús Marisela Damián Vázquez. A la Divina Misericordia. A la Virgen de la Alta Gracia. Por la salud de María Santana. Al Espíritu Santo. Por liberación de María Azuliel López. Al corazón de Jesús y María. Por liberación de un joven. Y por un apartamento. A Jesús sacramentado. Por la recuperación de nuestro hermano Johnny Guzmán. Por la salud, paz y unidad en las familias. A Jesús sacramentado. A la Virgen de la Alta Gracia. Por un milagro recibido. Por liberación de la familia Morán Santana. Acoyado Núñez. Al Espíritu Santo. A la Virgen de la Alta Gracia. Por liberación, protección, prosperidad. De Edwin Ivánel Guerrero Jorge. Marlene Scarlett Cabrera Noesí. A la Santísima Trinidad. La Virgen María. Por la protección, liberación y éxito. De Luis Ángel Cepeda y Richard Peralta. A Jesús sacramentado. A San Antonio. Por protección, salud, unión de la familia. De José Rafael Castillo y Carmen Elizabeth Joa. Al Arcángel Miguel. En acción de gracias. Por favores recibidos. A la Virgen de las Mercedes. Al Arcángel Miguel. A la Virgen de la Alta Gracia. Por liberación física y mental. De Franklin Carmona Vargas. Por la salud de un problema judicial. A San José. La Virgen de la Alta Gracia. Por la solución del hogar. De Angie Alba. Salud física y emocional. De Jonathan Pérez. Novenario sexto día. Isabel Antonia Almonte. Vicente Peña Martínez. Oberto Guillermo Gómez Gil. Segundo aniversario. Manuel de Jesús Acosta Germosén. Luis Amor Fernández. Luis Antonio Espinal. Noveno mes. Charbel Rodríguez. Gustavo Emilio Giminián Reynoso. Quinto aniversario. Quince años de fallecido. De Rafael Espinal. Rosa Ramona Díaz. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Gracias. Jesús. Gracias. 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 Hoy la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Hay más, hoy más que nunca, es necesario resaltar y valorar el sentido de la cruz. Es acoger el plan de Dios que se entrega por amor. Recibimos de pie, por favor, al reverendo Padre Benito Ferreira y a sus acompañantes. Cantamos. Entremos a la asamblea de los hijos del Señor. Con sonrillas en los labios y unidos en el amor. Pidamos perdón a Dios por la azule que amó. Para después continuar con nuestra gran oración. Pidamos. 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 no olvidemos las hazañas del señor, no olvidemos las hazañas del señor, escucha pueblo mío mis enseñanzas, ni una palabra pierdas de mis labios, voy a hablarte en parábolas y a revelarte enigmas del pasado, no olvidemos las hazañas del señor, cuando Dios los llamaba lo buscaban y acudían a él despavoridos, recordaban que Dios era su roca, su redentor, el Dios altísimo, no olvidemos las hazañas del señor, lo llenaban de elogios con su boca, pero eran engañosas sus palabras, su corazón con Dios no era sincero, ni observaban su alianza, no olvidemos las hazañas del señor, pero el señor que es siempre compasivo, los perdonaba y no lo destruía, su indignación contuvo muchas veces y no dio rienda suelta a toda su ira, no olvidemos las hazañas del señor, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, Cristo siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonado a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el señor para gloria de Dios Padre, palabra de Dios. Te alabamos señor, por favor puestos de pie aclamamos para la proclamación del santo evangelio. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. El señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que no le entregó a su hijo único Para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Que por la palabra de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. En esta mañana como decíamos la iglesia nos invita a celebrar sobre todo la diócesis de Mao Que está hoy de aniversario de su creación Pero nosotros también como redimido por la cruz de Cristo Ya hemos visto como ya en el antiguo testamento se habló de elevar. Dice así también es un símbolo de que Cristo iba a ser elevado Para que todo el que lo mire desde la cruz sea sanado como eran sanados los israelitas en el desierto. Ojalá que como él se entregó, se humilló hasta morir por nosotros Que él nos dé la fidelidad en la vida cristiana hasta la muerte Para que cada uno pueda morir por él y con él y vivir eternamente en su presencia. ¡Gracias! 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 humano en el árbol de la cruz para que donde tuvo origen la muerte de allí surgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo santo es el Señor Dios del universo lleno cesar el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Freddy Breton sus auxiliares Plinio y Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección hoy oramos en su sexto día por Isabel Antonia Almonte por Vicente Peña Martínez también rezamos en el día de su entierro por Rosa Ramona Díaz y también oramos por Roberto Guillermo Gómez Gil también en su segundo año Manuel de Jesús Acosta Hermosén Luis Amor Fernández Luis Antonio Espinal también en su noveno mes Charbel Rodríguez y en su quinto aniversario Gustavo Giminián y en su quince año Rafael Espinal y todos los demás que han sido encomendados todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y con María la Virgen la Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro oremos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu nos damos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Los que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente en este momento nos unimos en esta oración Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubieses recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén siempre nos ama el Señor como nadie nos amó para la gente del pueblo era el hijo de José como lo hacen sus amigos con sus manos trabajó Él conoce Él conoce del obrero su dolor es mi cuerpo como en todo es mi sangre que doy a beber porque soy la vida porque soy amor oh señoras que vivamos en tu amor siempre nos ama el Señor como nadie nos amó tan sublime era su amor que murió sobre la cruz esa prueba de un amor que nadie nunca no dio es el hombre es el hombre que al morir fue vencedor es mi cuerpo como en todo es mi sangre que doy a beber porque soy la vida porque soy amor oh señora que vivamos en tu amor siempre nos ama el Señor como nadie nos amó Él nos guía sin cesar por la senda de la luz en su pan al compartir nos entrega así su amor es el pan de la amistad el pan de Dios es mi cuerpo como en todo es mi sangre que doy a beber porque soy la vida porque soy amor oh señoras que vivamos en tu amor siempre nos ama el Señor como nadie nos amó tan sublime era su amor que murió sobre la cruz esa prueba de un amor porque nadie nunca no dio es el hombre que al morir fue vencedor es mi cuerpo como en todo es mi sangre que doy a beber porque soy la vida porque soy amor oh señora que vivamos en tu amor oremos fortalecidos con esta eucaristía te pedimos Señor Jesucristo que lleves a la gloria de la resurrección a los que ha redimido en el madero salvador de la cruz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén vamos a felicitar a los cumpleañeros hoy tenemos un jovencito que está cumpliendo 85 años se llama una muchachita Alba Emilia Espejo así que felicidades también damos gracias por el cumpleaños de los mellizos y esto se llama Rafael Candelario y Ciprián Candelario donde están los cumpleañeros felicidades a todos el Señor esté con ustedes con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y le acompañe siempre Amén esta celebración ha terminado podemos continuar este día con la paz que nos da el Señor Demos gracias a Dios y muchas gracias a los hermanos del canal Super TV 55 de María TV y los medios que hacen posible llevar la palabra de Dios a tantas personas Dios nos dé muy buen día hasta mañana si Dios quiere María tú que ves el asunto a mí vives el fuego de mi inquietud María madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María tú que ves el asunto a mí y ves el fuego de mi inquietud María madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud de juventud amén Gracias. Gracias.